Bienvenidos una vez más al Noticiero Interactivo, el primero en la historia de la humanidad. Mi nombre es Rolo Rolo Pumpili. Mi nombre es Karina Masonería. Pensé que ibas a decir Karona, Karina Masoco. No, lo mío es como un poco más under. Karina Masonería. Y nos saludamos así. Yo iba a decir Rolo Puente y al final dije Rolo Rolo Pumpilio. En realidad no me acuerdo ni siquiera si dije Rolo Rolo Pumpilio. Así que no importa, me pueden llamar como ustedes quieran. El juego es así, es un noticiero el cual también se puede jugar. Eso es revolucionario, ¿no Karina? Interactivo es la palabra que nos gusta usar. Es un noticiero interactivo en el que todos somos partícipes, no de la noticia, claro. No, eso sería imposible. Participar de la noticia sería como uno de esos programas de opinión. El sueño. Pero no, lo que tienen que hacer ustedes es dilucidar si la noticia es real o real, como nos gusta decirle. O falsa o fey, real o fey. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Me voy a poner loquito, loquito y me voy a desabrochar el saco. Mirá. Guau, 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 guau. Impresionante. ¿Qué pasó, llegaron las vacaciones? Más sport, me siento por otro cubero, ¿no? En su boda con Nicole Neumann. Y en el clima está Sebastián Pinto. Seba, ¿cómo estás? ¿Dónde está? No, 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 no. Chicos. ¿Qué está haciendo? Se le trabó la puerta. Podemos escuchar todo lo que hace. Se le trabó, no, la tiene cerrada, pero él no entiende la traba nunca. ¿Cómo se abre la puerta? Producción, pueden buscar a Sebastián, por favor. Lo van a buscar y lo traen para acá. Tenemos que saludar, estamos al aire. Sebastián nunca entiende que el micrófono tiene que dejar de estar al lado de la boca para cuando no vas a hablar, o sea, no tiene sentido. Seba, ¿cómo estás? Hola. ¿Te pasó? ¿Tuviste un accidente? Vos sí que sos un capo. Esto es disruptivo totalmente, nunca nadie lo había hecho. Estar en el baño cuando salimos al aire. Sebastián, está desalineado. Ya estamos. Acómodate. Acómodate un poquito la camisa. No, no, no. No es el momento del clima, Seba. Te queríamos saludar nada más y decirte lo orgulloso que estamos de estar con vos una vez más. Recordemos que Sebastián es el hijo de Gerardo Pintos, el dueño de todo el canal. Hola, papá. Y tal vez por eso, Sebastián, cuente con algunas oportunidades extras. Unos bonus. Unos cuantos bonus. Vamos a tener al primer participante. Hola, bienvenido, bienvenida. ¿Quién es? Hola. Vos no se va. Hola. Hola. Oli. Hola. 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 ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Agustín, bienvenido. Agustín, ¿de dónde? De Cabra de Capital, sin recordar de la barrio. ¿De qué barrio? Colegiales. Colegiales, bonito barrio, ¿eh? Lindo barrio. Colorido. Muy colorido, está muy de moda. Muy de moda. Levantó muchísimo. Desde que Lucas Friedman se mudó para ahí, ¿no es cierto? Ah, eso. Se transformó, se convirtió en un baño de artistas, en un barrio de artistas. Baño, baño, baño. Baño, digo, porque el pelotudo estaba en el baño. Perdón. ¿Eh? Nada, Seba, que sos un capo. ¿Cómo está tu viejo? Bien. ¿Está vivo todavía? Sí. Bueno, maravilloso. ¿Mamá, cómo anda? ¿Bien? ¿Mamá, bien? Sí. ¿Vos sabés que todo esto va a ser tuyo algún día, Seba, o no? Sí. Qué bueno. Ajá. Tenés la pasta de director, ¿eh? Sí. ¿Se te nota? Quiero conducir en un futuro. ¿No querés ser el director del canal? No, quiero... ¿Querés ser conductor? Ahí. Acá, que... No, pero en este programa, no. ¿Qué? En otro, Sebi. En el tuyo, el show de Seba, ¿o no? El mío. Hace 25 años que estoy acá, Seba. No, Seba, ¿eh? ¿Por qué estás tan agitado? ¿Por qué tan agitado? No entiendo. Me pone muy mal. Es muy corto el trayecto. ¿Qué mal me hace? Está muy agitado. Perdona, Maestruli. ¿Cómo era tu nombre, Sebastián? ¿Me dijiste? No. Agustín. Agustín, Agustín. Agustín. Hoy estoy con una laguna atrás de otra. Agustín, ¿qué edad tenés? 34. 34. Qué linda edad, ¿eh? El gran 3-4. El gran 3-4. Los cuartos 20. Los primeros 20 son a los 20. Los segundos 20 son a los 24. Los terceros 20 son a los 28. Y los cuartos 20 son a los 34. Guau. El 3 cuartos de la vida. Y los 40 son los 40. En cambio, los 50 son los quintos 20. Ah, es cierto. 5 sobre 0. En realidad, los 100 son los quintos 20, porque 20 por 5 es 100. Sebastián, no me rompa los huevos. ¿Eh? No me rompa los huevos. ¿Con qué? No, nada. Impactante. Último momento. Único medio. Nosotros te lo contamos primero. Pasó hace instantes. Impactante. Urgente. Rimbombante. Escalofriante. Suceso en provincia de Buenos Aires. Somos el único medio. Bueno, volvemos. Les pido disculpas por la cara de Seba Pintos. En general, a todos los televidentes. ¿Atendemos al segundo participante? El primero se llama Agustín. Segundo participante. Hola. ¿Yo? ¿Yo? Correcto. Correcto. Tenés un Ulrich de regalo para ti. Tenés un Ulrich para ti. ¿Un Ulrich para mí? No, no. No, no. Un Ulrich para ti. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. ¿Y tu apellido es Rubín Kazán? No. Ah, porque si no eras un Francisco que yo conocía. ¿Tu apellido es Estevarena? Tampoco. No sos Francisco Estevarena, entonces. ¿Serás Francisco Rubín Kazán no es? Francisco Estevarena no es. ¿Será Francisco Bergoglio? Ah. No, no. Ah. Bueno, te pido disculpas por esto, pero son los chistes que me anotas, Eva, que tengo que decir porque ahora él también es del humor, ¿no es cierto, Sevi? Lo dije bien. Sí. Lo de Francisco que me anotaste. Sí. Se llama un Francisco Rubín Kazán, ¿quién es? Un amigo de papá. Bueno. Muy gracioso. Años, años para llegar acá. Si te gusta, si te gusta. No te agites, 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 no te agites más, por favor, te lo pido. Por favor, te pido que no te agites más. Se respira por la nariz, se va, ¿sabes? Francisco versus Agustín, ¿conocen el juego? Es increíble. Es bonito. Perdón, estamos en graciosos hoy. Francisco versus Agustín, Agustín versus Francisco, vamos a empezar a jugar. Les vamos a leer primero a Agustín cinco noticias, o cuatro, o tres, no sé bien, cuatro, perdón. Cuatro noticias. Y nos tiene que decir si son real o fake. Así de fácil es. Arrancamos. Adelante, Karina, masonería. Un hombre intentó cruzar de una ciudad a otra en una rueda de hamster. ¿Esta noticia es real o fake? Fake. No. Era real. Reza Baluchi. Reza Baluchi. Así me voy a llamar la próxima vez. Un ultramaratonista de 49 años creó una embarcación que simula ser una rueda de hamster y pretendía cruzar de Florida a New York. Sin embargo, el hombre no logró cumplir su objetivo y, por el contrario, terminó 25 kilómetros más lejos de Florida que cuando empezó. Eh, muy difícil, la verdad, eh, eh, es largo, ¿no? El trabajo de un hamster no es simple. Claro, gracias por decirlo, ¿eh? Vamos con la siguiente noticia. Científicos de la Universidad de Yale aseguran que despertarse durante años con despertador aumenta las probabilidades de transformarse en un asesino cereal o tener ataques de ira que terminan en asesinatos repetidamente, digamos. ¿Esto es real? ¿O fake? Fake. Es fake, correcto. Correcto. Dos, un Ulrich para vos de dos. Siguiente noticia. Iván Anadal aseguró que comer no es tan necesario. ¿Esta noticia es real o fake? Fake. Es fake. Es fake. Correcto. La última. Robó un auto como escapó, robó un auto pero escapó a caballo. ¿Es real? O es fake. Real. Exactamente, real, correcto. Un hombre rompió el vidrio de un auto en el barrio de Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, robó una silla de bebé e insólitamente escapó a caballo. Asimismo, los vecinos mostraban su malestar por el crecimiento de los delitos en la zona y por la escasa presencia policial. Un verdadero llanero solitario. Se robó el asillita de bebé, son caras, ¿eh? Muy caras. Quién pudiera. Todo lo de bebé es caro. ¿Vos viajás en una de esas, Sebi? Sí. En una gigante. En una de bebé pero gigante. Sí. ¿Y te sentís más seguro? ¿Manejás, Sebi? ¿Eh? ¿Manejás auto? No. ¿Por qué no así? Sos grande ya, Sebi. Tenés como 30 años por lo menos. Hacemos el clima. Hacemos el clima ahora. Hacemos el clima entonces. Vamos al clima. Vamos al clima. Hoy, 10. ¿10 qué, pelotudo? Sebastián, perdón. ¿10 dedos tiene la tortuga y te está mostrando uno solo? ¿10 qué? Hace casi fuck you la tortuga. Producción, la placa que estábamos antes está bien. Esta, hoy vemos 10 del 8, que es la fecha de hoy. Lo cago diando a este pendejo. Solsí... ¿Qué es esto? Mirá que había cosas para hacer, ¿eh? Cosas que no estuvieran al aire. Es un perrito. Es un perrito. Es un perro con un traje. Vamos a ver esto. Esto es lo que yo le pedí. Ah, pero... No. Un bebé afeitándose. Simpático. Ahí. A ver, si ponemos... Esta es tu rutina, es tu rutina, Sebastián, para la sala Ciranouche. ¿Qué es esto, stand-up? ¿Qué es esto, stand-up? Acá está, esto es lo que yo le voy a dar. ¿Qué va a salir en Comedy Central esto? Esto es lo que yo preparé con producción. Mirá. Sí, estamos mirando hace 15 minutos, Sebastián. Ahí está. El 10 del 8, que acá vemos la fecha de hoy. Y 10 grados es lo máximo y menos 2 es lo mínimo. Es lo mismo. Es lo... O sea, y mañana también hay sol, pero 14. Y 0 sería lo menos. ¿Cuánto más de esto tenemos que hacer? Ok, aquí aplaudimos. Gracias. Vamos a tocar una canción. Esto es maravilloso. No, ya está, Seba, dale. ¿La canción te la puedo pedir después o la querés hacer ahora? Como vos quieras, Seba. ¿Vos querés después? Sebastián, tenemos que dar las noticias. Dice Gerardo que ahora. Dice Gerardo que ahora ya. Ya. Vamos a hacer una canción. No me gusta cómo tratás al pibe. No es un pibe, tiene 30 años. Más. 33. 33 tenés. 34. Ajá. Dale la oportunidad para crecer un montón. Vamos a hacer ahora. Si va a seguir creciendo. Atención, para todos. Si Gio Caca pudo, cualquiera puede. Me pone Gio Caca tiene un montón de talento. Este pibe no. Caca es fantástico. ¿A dónde vas, Seba? ¿A dónde vas? Vamos a tocar ahora. Vamos a escuchar una canción entonces que preparó Sebastián Pinto. El gran Sebi. ¿Te alcanzo la guitarra? ¿Eh? Así no te tenés que parar. Tráemela. Y ahora van a cantar ustedes también conmigo. No, no vamos a cantar con vos, no. ¿Van a cantar? No. Gracias. ¿Cómo era el nombre? Era esto o el noticiero Canal 9 que no te ve a nadie. Perdón, ¿eh? Pero... Vamos a hacer así. No puedo ir de acá. Teneme el micrófono. Por favor. ¿Eh? ¿Puedes pedir, por favor? Que me lo tengas. Vamos a hacer... El rock de las nubes. Perdón. ¿Puedo preguntar si ya lo hiciste? Porque hiciste ya un rock de las nubes. Hiciste un rock de la pesca y un rock de las nubes. No, hice el rock del sol antes. ¿No hiciste nunca el rock de las nubes? ¿Estás seguro, Seba? Casi seguro. Casi seguro estás, ¿o no? Creo que. Bueno, ¿cómo faltaron? Vamos a hacer así. Eran un par de ribosomas más y estábamos listos. Dale, se vi. El rock de las nubes requiere de la participación de ustedes dos y de la gente desde sus casas. Hay que repetir la última sílaba. Ya me saca de quicio lo que está tocando en este momento. Saca la cara, la cara. El rock de las nubes. Bebes. Bebes. Son muy chiquiti. Tatás. Tatás. Y cuando son gran. Bebes. Bebes. Mi tío se no. Ja, ja. Ja, ja. Las nubes se acercan. Cacan. Cacan. Y hay chances de lluvia. Bia, 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 bia. El día de pez. Caca. Caca. Se arruina del todo. 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 Mi tío se no. Ja, ja. Ja, ja. Porque ya no hay pez. Caca. Caca. Y si ya no hay pez. Caca. Caca. Hay que estar en K. Sasa. Sasa. El tío no quiere. Dere. Dere. Estar nunca en K. Sasa. Sasa. Porque ya no aguán. Tata. Tata. A los enaní. Tos, tos. Tos, tos. Que son sus hijí. Tos, tos. Tos, tos. Que a él no le gust. Tan, 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 tan. Porque gritan mu. Cho, 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 cho. Y quieren jugar. Le, le, le. Mi tío es güe. Le, 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 le. No, 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 no. Aunque no parís. Tres páginas de la canción del rock de Anuwe. Porque yo la no. Bebes, bebés. No deben llover. Er, er, er. ¿Por qué se deben llover? Bebé, bebé. Mi tío se no. Ja, 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 ja. Y no hay que enojarse. No tiene más, Andrani. Sí, sí, sí. No tiene más. Y yo no nunca lo corto. Te dijo el doctor. No pido que lo cortemos. Porque tiene más. Y no lo vamos a cortar. El corazóncito. Toto, toto. Mi tío es güe. No, 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 no. Aunque no pares. Caca, caca. Lo único, Lin. Dodo, dodo. Que tienes la vez. Caca, caca. Gracias, Seba. Impresionante. La verdad, impresionante el talento que tenés, Sebastián. No se puede creer. Gracias. Como lo estás en la voz argentina. Urgente. Pasó ahora. Último momento. Lo que más teníamos. Inminentes declaraciones. Es un escándalo. Sin precedentes. En directo. Provincia de Buenos Aires. En llamas. Es urgente. Único medio en escena. Todo esto es el rock de las nubes. Participante número dos, Francisco. ¿Estás todavía en línea? Sí. Que Dios te re bendiga. La paciencia que manejá Francisco es increíble, la verdad. Sos realmente divino, como el Papa Francisco. El Papa Francisco, que es divino. Yo lo fui a ver. Y es argentino. Yo lo conozco y lo fuimos a ver. Tipo divino. Karina y yo lo fuimos a ver. Unas manos suaves. Suaves, suaves, suaves. No sé qué se pondrán ahí en el Vaticano, pero quiero un poco de eso, ¿no? Yo tendré lo que ella está... Aguante, Sebastián. Es un crack. Es realmente un poeta contemporáneo, ¿no? Un genio de lo cotidiano. Arrancamos con las noticias. Nos tenés que decir cuál es real y cuál es fake. Primera. Del círculo íntimo de la familia. Confirman que Mariano Martínez está hipnotizado desde 1998. ¿Esta noticia es real o...? Fake. Es fake, correcto. Efectivamente. Un nuevo estudio asegura que los chihuahuas pueden transmitir el COVID hasta 15 veces más rápido que los chicos menores de 10 años. ¿Es real o...? Fake. Fake. Correcto. Es fake también. Correcto. Rematarán un club por una patada que pegó uno de sus jugadores hace 35 años. ¿Esta noticia es real? O fake. Real. Es real. Es real. El centro vecinal... ¿Es que no está Bruno, Toby Pijés? No, no creo que lo llamemos hoy. Ojalá que no. Ojalá que no. A ver qué nos podría decir. Ojalá que no. No, porque Sebastián le va a poner muy mal. En realidad, la dirección de todo está en manos de Seba ahora. Es el director del canal. Lo asistieron. No quiere hablar de deportes, no le gustan. Era real. Era real. El centro vecinal Unidos de Olmos de La Plata fue demandado por un jugador del círculo cultural Tolosano que participó de un partido de hace 35 años donde sufrió la rotura de Tibia y Perone por parte de un jugador de Olmos. Podría perder cuatro lotes del predio. Por ahora tenés tres Ulrich. Vamos con la última. Fue detenido por intentar robar un inodoro de una estación de tren. ¿Es real? O es fey. Real. Es real. Es real, correcto. El hecho sucedió en Paso del Rey en el partido bonaerense de Moreno y fue captado por las cámaras de seguridad. El aprendido ingresó al baño del andén norte de la estación e introdujo el sanitario en el interior de una bolsa de consorcio para esconderlo. Así fue. Es así. ¿Cómo estamos con...? ¿Por qué está tan cerca Sebastián? ¿Por qué me mirás? Tenemos un ganador. ¿Qué mirás? ¿Qué me mirás? ¿Qué mirás? Nada, nada, nada. ¿Tenés algo más para hacer vos? ¿Puedo decir una noticia en paz? Sí, 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 perdón. ¿Puedo decir quién es el ganador en paz o van a seguir hablando ustedes? Sí, lo pasas que Sebastián me estaba... Por favor. Tenemos un ganador y es Francisco. Francisco. Ganó cuatro noticias correctas. Más el Urrich que tenía de entrada. Seba, estás en la toma. Estás en mi toma. ¿Eh? Estás en mi toma. Podés quedarte si querés. Podés quedarte si querés. Perfecto. Felicitaciones, Francisco. Entonces ganaste una picada amistad de Picadeli. Picadeli. Y qué sabroso. No lo sé hacer también como una locutora residente, pero la ganaste para compartirla con tus amigos o con quien quieras. Qué bueno es tener amigos. Qué lindo que es la amistad. ¿A dónde va Sebastián? Seba, estamos cerrando el programa. Seba, tenés conectado el micrófono. No quiero tortilla hoy. Cortalo, cortalo. Tortilla ya comimos ayer. Otra vez. Es un malcriado de mierda. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con este programa que dimos a llamar como Mundo Imbécil.